Hola, soy Manuel Moscoso, yo fui el director sobre el documental de Adrenera, hola. ¿Qué tal gente? Soy Franco Zelaya. Hola, soy Rafael Saavedra, soy productor de Shohim, El Mundo en la Caja. Mi nombre es Pamela Méndez y fui asistente de producción. Mi nombre es Melanie Schreiber, soy asistente de producción. Mi nombre es Renzo Ospina, yo soy parte del equipo de guión del documental Shohim, El Mundo en una Caja. Hola, mi nombre es Pamela Rivera. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Ríos y soy parte del documental Shohim, El Mundo en una Caja. Y creo que en realidad nuestro proceso a nivel grupal ha sido un poco complejo porque vivimos en una época de distanciamiento social, de estado de emergencia, pero a pesar de eso creo que no nos ha limitado en hacer un buen proyecto, un proyecto en el que todo el equipo le ha puesto mucho sentimiento, mucho corazón, y en realidad espero que lo disfruten, ¿no? Mi experiencia dentro de este rodaje fue bastante buena, de hecho he trabajado con un grupo que ya conocía, con integrantes nuevos que digamos que ya tenía buena relación. Ha sido todo un reto trabajar de manera remota, bueno, sacándole la vuelta a algunas de las medidas, pero con todas las precauciones debido a las circunstancias. Hemos buscado ser lo más profesionales, digamos que al alcance de otros proyectos, ¿no? No nos guardo ahí a todos, son más o menos cuarto para las siete. Hemos quedado con ella a las nueve de la mañana allá en el Monumental Callao, así que estamos llevando el drone, unas baterías extras, el battery grip, para que durante la grabación no necesitemos, o bueno, no necesite parar para cambiar la batería y cortar algo quizás que es importante. La labor que cumplimos nosotros los guionistas es de escoger y resaltar las mejores partes de las distintas entrevistas realizadas para luego colocarlas y estructurarlas de la mejor manera dentro del guión. El contacto y la pre-entrevista a Sandra Flores, que es una fuente muy importante para nuestro documental, yo gestioné todo ese proceso y en la parte de la Biblia del trabajo, o sea, de nuestro trabajo, el documental, me encargué de hacer el dossier. Las elecciones han sido mayormente el contacto con quienes iban a ser entrevistados, la transcripción de las entrevistas para que puedan ser luego utilizadas en el guión más fácil de leer. Y mi labor en el documental fue la de sonidista y asistente de edición. Como sonidista me encargué de buscar al musicalizador para realizar las piezas de honor en nuestro documental y como asistente de edición me encargué de asistir al editor principal en la estructuración del documental. Mi labor fue de guionista junto con Renzo y Andrea. Trabajar dentro del guión con ellos ha sido una experiencia muy bonita, ya que a pesar de lo que estamos pasando hemos podido conectarnos por las redes y hemos podido intercambiar mucha información para poder generar un buen guión. Ya nos vamos a recoger a Adriana para poder ir al Callao Monumental y grabar la entrevista final con ella y con Cristian Duarte para ya tener toda la estructura del documental terminada. Nada, pues estamos avanzando en lo que es ya el proyecto, haciendo el último corte, el corte final. Pronto vamos a tenerlo, van a verlo, ahora tenemos una reunión con ustedes y bueno, con la profesora. Estoy muy feliz con los resultados, espero de que les guste. Gracias.